señores para mí es una gran alegría pero yo no sé si para los santiagueros va a ser una alegría porque ya nos quitamos de encima a este horrible pésimo ministro de salud pública que es daniel que lo negaba todo hay tanto muerto por cólera no eso no es cierto se juntan por pila ahí los reconocen ahí sí los reconocen cuando ya la cosa y lo que requiere sencillamente una reacción ese hombre se manejó así todo el tiempo todo el maldito tiempo sin embargo el prm lo escoge como última opción para ser el candidato a senador por santiago víctor atala creo que es un médico un galeno que tiene una muy buena trayectoria creo que nunca se eso se ha se ha cuestionado es un cardiólogo muy respetado vamos a ver si pasa ese fuete de salud pública ahora bien en santiago como ustedes ven eso el prm esperado a última hora y y yo pienso que el tema con eduardo estrella sencillamente fue que lo apearon porque honestamente fuera de eduardo estrella el prm no tenía otra opción no porque para competir como senador no hay lo que pasa sabe que el prm desde un principio y cuando digo el prm realmente me refiero a luis abinader había pactado con eduardo estrella para que lo apoya a lo apoyaran desde su partido dominicano por el cambio para la presidencia y evidentemente lo que lo que le solicitó a cambio eduardo estrella fue la candidatura de santiago lo mismo igual que guillermo moreno ahora él tenía su partido pequeño aspiraba presidente se transó con un partido grande déme la senaduría en tema de el tema de rango es el no la posición de electiva más con más prestigio que puede tener una persona presidente senador entonces qué pasa como eso se vislumbró de un principio y el presidente abinader pactó con guillermo moreno y el senador nadie evidentemente quiso aspirar en santiago sino que eso se aplazara de eduardo y después que gana el cambio que ellos están trabajando de una vez para la reelección de 2020 nadie inclusive intentó ni siquiera pensar en aspirar en santiago eso iba a seguir siendo de eduardo inclusive imagínate el presidente del senado tres años pisado eduardo se va a reelegir ahora por la situación especial de que se le salió el tiro por la culata con el tema del narco y eduardo tuvo que retirarse entonces el prm se ve en la necesidad de presentar un candidato interno y recuerda que el de daniel ribera no fue el único que se barajó daniel ribera lo quieren justificar porque había aspirado en el 20 y después no se dio para que venga todo estrella eso no quiere decir que estaba puntero ni querer al líder de santiago para competir el senador por el prm no eso lo que quiere decir es que él se había había mostrado intenciones de aspirar a la senaduría que pasa había otro nombre que estaba barajando y había un tranquilo santiago fuerte que con doña rosa santos la gobernadora de santiago la apodada la mamá de la mamá entonces como tú sabrás por el gran problema que hay ahora de del escándalo de en españa con la hermana la madrastra y la hija de la gobernadora por eso la mamá de la mamá del hombre la madrastra por eso la mamá de la mamá porque la mamá la mamá de la madrastra la mamá de la mamá la mamá de la mamá de la mamá no no pero es que la mamá de la mamá suena casi yo estoy utilizando los nombres con lo que están identificando una es la madrastra que no fue su madrastra nada aunque había sido por ejemplo la mamá de su hermana de su supuesta hermana ahora la gobernadora es la mamá de la mamá estamos claro así mismo entonces la mamá de la mamá aspiraba en santiago y estaba en el carril de adentro supuestamente ella gobernadora en su gobierno su gobierno en su gobierno en su gobierno se retira voy de robo la hija mía con su yo gobernadora estamos en el carril de adentro verdad como esto explota entonces así mismo tienen que explotar la hija mire usted tiene que olvídese de eso a poner daniel porque es el colmo que tengamos este lío arriba de que supuestamente la madrastra el presidente y la estamos protegiendo porque la hija también la hermana también está ahí estamos protegiendo y le vamos a dar un cargo electivo a la mamá de la mamá para que nos den caña con eso hasta mayo claro no y tú sabes que eso tú sabes que ese tema aquí lo podrían callar un rato con la prensa inclusive de cómplices pero que su talla ya en españa el periódico el mundo revela eso no es un cachú eso no se calla no ese es un escándalo importado no y no y súmale a eso que entonces la señora está aspirando que quiere ser la candidata a senadora por el pérdeme santiago entonces en el caso de la hija opina y quiero que dice que supuestamente su hija lo que está haciendo es víctima de una calumnia en españa dice rosa santos sí una cosa que la irromina león le quitan investigación fue a la fiscalía le quitan los pasaportes tuvo que renunciar del cargo y esa señora dice que no había tenido una calumnia bálvara bálvara y aún así dice que está aspirándose a senadora la de tutanaro no pero explotó eso en españa y también y replotó ahí en santiago es tan tal que el que denunció el escándalo el ex el que que tuvo una relación sentimental con el manuel valiente el manuel valiente valiente gracias por reclamar no lo recordaba a él lo mandaron a callarse o sea la misma justicia sí 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 de hecho había recuerda que cuando lo entrevista a rafael herrero en su canal corrupción al desnudo porque queda el crédito y fue ahí donde él se destapó y dijo todas dijo muchas cosas se esperaba una segunda parte de la entrevista y la información que que tenemos es que sí es que lo mandaron a callar desde sus sus abogados pero también la justicia no te pongas porque eso es aquí aquí es que se hacen ese tipo de cosas que se filtran y que vaina no aquí la filtra la fiscalía la filtra la fiscalía allá ahí desde el show desde el show que estamos en investigación es bueno también porque muchas personas que se quedaron esperando esa segunda parte de rafael guerrero con el manuel valiente pensaron que quien se cayó quien se cayó fue rafael no no fue rafael no fue así pero quien el que no conoce rafael guerrero creo que se cayó no pero tú sabes que hay razones ya para creer que alguien se pueda callar y que diga voy a hacer esto y el bueno del paso hubiese dicho pero él al hombre me lo desaparecían y que calle lo digo para creer porque hay mucha gente que ha comentado eso pero no la razón por la cual no se dio la segunda entrevista porque a manuel valiente la les autoridad que no que no y su abogado sigue no siguiera hablando porque él estaba podía entorpecer la investigación porque dando detalles que supuestamente están en investigación dando como buen y válido que aunque desde su punto de vista sean ciertos porque él lo vivió porque lo obvio una cosa es lo que él haya visto y o dicho o hecho y otra cosa es lo que él pueda demostrar ante la justicia que está haciendo una investigación una investigación que ya le solicitó allá en el ministerio público en españa la fiscalía le solicitó al ministerio de relaciones exteriores español que se involucrara en las investigaciones internas porque son temas diplomáticos de esa embajada dominicana para ver el alcance no del 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 entramado fraudulento de venta de visas ahí para para investigarlo a fondo y si es necesario hacer una vinculación con el ministerio de relaciones exteriores dominicanos para entonces hacer una investigación y quitarla y solicitar que le quiten la inmunidad porque hay que entender algo quienes tienen inmunidad diplomática son los embajadores pero los consules están dentro de porque yo vi gente no porque son los embajadores no son los consulos que tienen inmunidad diplomática pero hay acciones de del consulado que tienen inmunidad eso depende mucho del del país por default son los embajadores porque los embajadores son la representación diplomática del país los consulados están para dar servicios a los dominicanos en el país extranjero hay una confusión con eso pero esos consules esos consules por lo general por eso le quitaron los pasaportes en los países no sé los demás países de la región tengo que indagar en eso pero se me consta que en dominicana los consules consiguen pasaportes diplomáticos pero ella lo tenía diplomático claro tiene la inmunidad siendo claro porque siendo consul el ministerio de relaciones exteriores la acreditó con inmunidad diplomática y aceptada por el país el reportaje del mundo se hace eco de que y no es de carrera o sea no es diplomático no es de carrera y el mundo y el mundo no es de carrera pero tiene porque el mundo el mundo el mundo importantiza mucho eso porque en el tercer párrafo ya va diciendo es una funcionaria que no es de carrera o sea eso para ellos es importante porque no para todo el mundo el mundo diplomático por ejemplo es sumamente importante que quienes representan a los países sean personas con experiencia que hayan trabajado en relaciones internacionales y que conozcan porque es un tema de confianza o sea cuando tuve que una persona que representa un país tiene ya cinco diez quince años trabajando en las naciones unidas trabajando en las diferentes mesas de trabajo internacionales en la redundancia entonces el país que tiene una relación equis que va a estrechar un negocio un lazo diplomático con dominicana tiene confianza porque ve una constancia una persona que se ha mantenido trabajando no así cuando ve que la persona que está trabajando diez años la quitan y ponen una persona que no sabe quién es ni los intereses que está buscando porque eso es demasiado de confianza en la persona que está representando el país pero tú sabes que volviendo a lo de volviendo antes de lo que pasa es que si hay un personal que tiene que ser de carrera diplomática es especialmente los consul especialmente los consul porque los embajadores no no al revés no 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 los embajadores no porque los embajadores todos todos en países desarrollados meten políticos ahí embajador de tal país un político de negocio de lo que sea un político y eso es normal ahora los consul que son los que trabajan son si ves más técnico un cargo mucho más técnico van a estudiar esa carrera que dura unos cuantos años me entienden entonces por eso es que en el mundo dicen bueno un consul pero no es de carrera pero te aseguro que si dicen el embajador juan bolivar día el el periódico hoy no iba a hacer esa mención y no de carrera no porque los embajadores los embajadores el cargo del cargo más político pero bueno volviendo al tema de santiago que que oye me parece importante es que sonaba mucho raquel peña raquel peña se queda de algún modo en la gatera porque yo de diferentes corrillos la mencionaban a ella que era la favorita para ser candidata a senadora de mi parte no pues yo pienso todo el tiempo que ella es la máxima representante la máxima la máxima burócrata en el gobierno de ese poderoso grupo de santiago que tiene tiene intereses en diferentes áreas de la cosa pública mira si son tan poderosos que al primer ministro de salud pública se lo lambieron se lo llevaron así pan y había otro que no recuerdo el nombre que es un ex diputado y ese renunció antes que lo cancelen ahí mismo que estaba en una función importante en salud pública así que esa burócrata de el presidente Abinader se queda ahí y quizás se la va a preservar para cosas más grandes por ejemplo dos mil veintiocho no pero mira con el tema específico de Santiago de la senaduría porque vamos a estar claros el ministro de salud pública Daniel Rivera ya él me dio una introducción ¿verdad? de acuerdo al nivel de influencia que tiene tú tienes que entender independientemente de eso que es un ministro es un ministro de uno de los ministerios más importantes un ministro de verdad que maneja personal, recursos y posicionamiento y aunque las políticas públicas de salud las estaba dirigiendo la vicepresidenta que no es médico pero es una buena gerente y jefa estaba dirigiendo su sistema de salud para el tema operativo si estaba funcionando Rivera Daniel Rivera y no es verdad que el presidente de la república va a posicionar como candidato Daniel Rivera allá en Santiago que también voy a hacer aquí un paréntesis que vamos a estar claros escúchame operativo para los intereses de ellos obviamente 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 hablando de eso de la creatividad de los recursos del Estado del Ministerio de Salud Pública ok ok pero vamos a estar claros de algo al presidente se le ha criticado Luis Bernadero de que la inversión y el gasto público en obras y tal porque el presidente no tiene una gran obra en este gobierno vamos a estar claros que presentar independientemente de eso si hay un lugar donde el gobierno de Luis ha funcionado en Santiago pregunta claro Federico se ha invertido el cobaldo en Santiago porque de Santiago la vicepresidenta de Santiago en Santiago se ha invertido dinero en la única provincia que se ha invertido el cobaldo aquí en Santiago entonces el presidente de la república preparó Santiago como un nicho electoral porque porque el senador de Santiago Eduardo Estrella presidente del senado tres años la vicepresidenta de Santiago Luis de Santiago entonces manda al ministro de salud ¿tú crees que la vicepresidenta no va a estar allá también? buscando batallar entonces en Santiago hay una batalla electoral importante que el presidente de la república está focalizando allá y por si hacía la crítica que le hice al candidato de la oposición del PLD porque ya están divididos el PLD lleva un candidato y la fuerza pues lo lleva a otra tengo información tengo la información de que no se ha formalizado ahora pero aparentemente hay un un acuerdo no escrito que va a que supuestamente están aguardando para sacarlo a la luz luego de las municipales quizás eso explicaría un poquito la la situación de de Coyante y como el inconsciente lo traicionó antes de tiempo no 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 un autobolcó un autobolcó porque porque se está rumorando que posiblemente haya alianza en Santiago y él no sería el candidato de la alianza si es que tiene que estar alguien que quiera ser senador entonces por ahí viene el tema quizás de que él haya armado ese autobolcó entonces te digo a ti Santiago está fuerte porque es donde trae ya que no va pero está ahí su partido está ahí él fue presidente del senado y el presidente de allá y la vicepresidenta de allá y un ministro de salud que usted va a fajar vamos a estar claros él es operativo él no es la cara él no es que dirige eso pero es el titular del ministerio y si va para la campaña con los recursos del estado con el presidente Luis Abinader que quiere ganar que está haciendo lo que sea por materializar su relación lo sabemos aquí todos tú crees que él no va a darle luz verde a salud allá en Santiago Santiago tiene una materia campal la oposición si quiere si quiere derrotar al gobierno y al PRM en Santiago o sea que no es aunque el el Daniel Rivera no es altamente conocido como funcionario eficiente o autosuficiente o un líder porque uno no convierte en líder viene con los juegos pesados viene con papeleta a batallar en Santiago yo creo que a la oposición al PRM el principal el principal enemigo que tiene en Santiago está en Estados Unidos y cantó ese es el principal enemigo uno de ellos porque también acota que Yamil también está cantando claro de luna ese otro ahí viene el nombre ese otro ese otro pero pero no representa en Santiago lo que hizo Miguel Gutiérrez no es imposible por el partido revolucionario moderno ni lo que invirtió para nada esta es la quinta pata el señor Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ya somos 14.000 superamos la curva de la maldición y detrás de mí detrás de mí detrás de todo de todos está este live que vamos a tener el próximo sábado el primer live de la quinta pata a las 8 de la noche y en vivo señores hay muchos que no están en vivo próximo en vivo a las 8 del sábado bueno pues ya lo saben señores por allá nos vemos a las 9 de la noche 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 y vamos a las 9 de la noche vamos a las 9 de la noche a las 9 de la noche